Bueno, agradecer obviamente a la sociedad española también que fueron los que estuvieron en contacto con Jaime, este cónsul español con sede en Rosario, obviamente a Nico y a todo el área de cultura también, que vamos a tener un pequeño acto, digamos, de recibimiento y después una recorrida por la ciudad y un almuerzo de trabajo. Bueno, siempre sabemos que estas relaciones son muy importantes, estuvimos en contacto en su momento con los cónsules fundamentalmente italianos, cuando fue el caso del hermanamiento, ahora con España, y bueno, como nos reuníamos días pasados en la municipalidad junto a la sociedad española, es ir pensando, porque en un futuro muy lejano, algún tipo de hermanamiento con, bueno, sé que también vos estás en el tema por tu origen, ver la posibilidad también, obviamente, de algún hermanamiento con una ciudad de España. Bueno, se ha hecho el hermanamiento San Justo con Arluno, que trajo cosas muy fructíferas, tener un jardín pico a la luna, tener su edificio, tener habas, que en Italia era avis, bueno, creo que todo esto sirve para el crecimiento de la ciudad. Sí, los hermanamientos muchas veces quedan mal la formalidad de una ordenanza en una ciudad, la ordenanza en otra ciudad de otro país. Bueno, el caso de San Justo, dijiste muy bien, el hermanamiento fue mucho más allá, fue bueno el caso del jardín, como decía, el caso de Abas, el caso de las relaciones sociales, el caso, bueno, del nuevo centro que estamos trabajando en conjunto con la municipalidad y con la comisión de hermanamiento para terminar el salón propio. Bueno, el día sería lo mismo con España, y no olvidemos, bueno, que desde 1810, nuestro origen por ahí tenemos una, si bien fue el primero muy complejo, pero bueno, los padres de San Martín fueron españoles, los padres de Güemes fueron españoles, miembros de la primera junta fueron españoles, bueno, y obviamente también en la actualidad, España es un país de Europa muy importante, y por qué no pensar en una localidad parecida a San Justo en España y comenzar, digamos, esa relación a través de un hermanamiento.